Música Suplicamos en esta oportunidad a los miembros del nuevo consejo municipal será el señor alcalde municipal el distinguido ciudadano Reyes Batallos que tendrá bien la toma de juramentación de cada uno de ustedes el tiempo es para el distinguido ciudadano Voy a suplicarles a los honorables miembros del consejo municipal 2016-2020 pasar acá al frente para tomarles el juramento de ley por favor de levantar la mano derecha a la altura del hombro Juráis por vuestro honor de ciudadanos desempeñar con lealtad y patriotismo los cargos para los que habéis sido directamente y popularmente electos ser fieles a la constitución política de la república respetar y cumplir las leyes del país y defender la autonomía municipal como alcalde electo les doy posesión en los cargos para los cuales fueron electos pueden bajar la mano muchas gracias vamos a pasar a seguir aplausos 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 ¡Gracias! Sobétase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Seguidamente, escucharemos el mensaje del distinguido ciudadano, él es el señor Reyes Batallos. ¡Recibamos con fuertes aplausos a nuestra máxima autoridad! Señor Marloqueo Cancach, exalcalde municipal, señores miembros del Consejo Saliente y Entrante, señores alcaldes auxiliares de las comunidades y del casco urbano, respetables miembros de los diferentes COCODES, señores representantes de las organizaciones públicas y privadas, señores miembros de la Policía Nacional Civil, Cuerpo de Bomberos, Ingeniero Elías González, del Fondo de Desarrollo Indígena de Guatemala, Licenciada Berta Musía, Defensora de la Mujer, Respetables vecinos de otros municipios que el día de hoy nos acompañan, invitados especiales, público en general, tengan una buena mañana. En primer lugar, agradezco a Dios por la oportunidad que me da de poder dirigirme a ustedes para expresar mi más profundo agradecimiento a cada patsunera, a cada patsunero, que el pasado 6 de septiembre depositó en mí su confianza al elegirme alcalde de nuestro querido patsun. Confianza que quiero honrar constituyéndome en un verdadero servidor público, invirtiendo de manera transparente los recursos de nuestro municipio. Una vez más, gracias a cada una de las respetables personas que hasta el día de hoy no han dejado de visitarme para manifestar su apoyo hacia mi persona para que con la ayuda de Dios trabajemos buscando siempre el bienestar y desarrollo de cada uno de los habitantes de nuestro municipio. No puedo dejar de agradecer a cada una de las diferentes iglesias de nuestro pueblo que antes de las elecciones de manera incansable le pidieron a Dios para que el próximo alcalde sea electo de acuerdo a la voluntad del Ser Supremo, lo cual fue manifiesto el día de las elecciones, porque aún a esas alturas hay personas que siguen pensando que Reyes Patal no le tocaba. Pero la voluntad de Dios, aquí estoy frente a ustedes agradeciéndoles las muestras de apoyo que me motivan a trabajar con entrega para nuestro pueblo. La oportunidad que Dios hoy me da también lleva una gran responsabilidad porque estoy consciente que la población está cansada de tanta corrupción, tanta mentira, tanto engaño en la que los políticos han caído en los diferentes gobiernos que nos han antecedido. Por eso hoy tenemos el gran compromiso de trabajar de manera transparente para empezar a devolverle a la población la confianza que se ha perdido por los malos gobiernos a nivel nacional, Congreso de la República, quienes imparten justicia y las municipalidades que no escapan de esta realidad. Y hoy es la oportunidad para que nosotros le demos un rumbo diferente, una imagen y un nuevo concepto de quienes seguimos creyendo que la política es el único medio que nos lleva al desarrollo. También es necesario saber que la oportunidad es para todos y hoy en este despertar de nuestros pueblos debemos todos contribuir para que la democracia se fortalezca a través de nuestra participación como garantes y vigilantes de las acciones de nuestros gobernantes. Por esa razón los integrantes de la nueva corporación hemos hecho un compromiso que después de ser electos dejamos por un lado banderas políticas y nos comprometemos a trabajar con el único objetivo de luchar para que lo que hagamos sea para llevar bienestar y desarrollo a cada uno de los habitantes de nuestro querido Patsum. Quiero en esta ocasión hacer un llamado a la tolerancia y a la comprensión para que logremos juntos construir el municipio que deseamos para nosotros y para las nuevas generaciones quienes esperan que les heredemos un mejor futuro donde reine la paz la armonía el amor donde no haya confrontación sino que prevalezca el diálogo el respeto para dirimir nuestras diferencias. En especial quiero pedirles a las personas y grupos organizados que en los últimos días han sembrado han creado zozobra en nuestro municipio enfrentándose entre hermanos de una misma tierra. A ellos les digo con violencia amenaza no se encuentran las soluciones a nuestras diferencias e inconformidades sino a través del uso racional de nuestras capacidades con que Dios nos ha dotado. Ya no es tiempo de envidias ni de resentimientos es momento de fomentar la paz y la armonía entre nosotros para avanzar juntos hacia el camino del bienestar y desarrollo de nuestro pueblo. y el ansiado desarrollo llegará cuando comprendamos que es responsabilidad de cada ciudadano y que conscientes de esa realidad nos involucremos pueblo y autoridades a compartir los mismos ideales y que cada esfuerzo que hagamos donde nos corresponda lo hagamos siempre pensando en el bien común no importando si vivimos en el pueblo en la aldea o en el cacerío más lejano porque somos guatemaltecos y merecemos las mismas oportunidades. Por esa razón aprovecho la ocasión para pedirles su confianza y respaldo para que este gobierno municipal que inicia el día de hoy con ilusión de hacer lo mejor para bien de nuestro municipio y hoy que tengo la oportunidad de servir a mi gente mi pueblo lo haré con convicción para que todo lo que se realice se traduzca en bienestar y desarrollo. Asimismo a los que hoy nos acompañan a quienes nos están escuchando por los diferentes medios les pido mucha paciencia comprensión porque esta nueva administración que inicia el día de hoy necesitaremos tiempo para poder arrancar porque hoy a las cero horas con 25 minutos recibimos el informe de caja de la municipalidad y nos la entregan en cero no hay nada de recursos económicos para poder empezar también es importante que la población sepa que nos heredan una deuda de más de 700 mil quetzales situación que nos hará difícil el inicio finalmente quiero decirles estamos conscientes de las expectativas de cada uno de ustedes sé que han creído en su servidor en esta nueva corporación para solucionar las grandes necesidades de nuestro pueblo de nuestras comunidades por lo que haremos nuestro mayor esfuerzo no importando que iniciemos esta gestión quizás heridos pero no de muerte porque nuestra confianza la depositamos en el ser supremo quien nos dará la sabiduría para encontrar el camino que nos permita cumplir con nuestro plan de trabajo que planteamos en el momento cuando cada uno de nosotros nos conoció por eso una vez más les digo muchas gracias por la confianza y el apoyo que hasta el día de hoy nos han brindado siempre sin sin y nos vamos en el camino marino, En el camino de la vida, nos vamos a ver mejor que el mundo no nos amara y nos amara. Nosotros, nos vamos a ver, les vamos a ver, les vamos a ver el camino, pero nos vamos a ver y luego nos vamos a ver cómo Pero tal vez lo más importante que en bajón es que no hay oportunidad, no hay reyes fatal, no hay que criticar, no hay que señalar, no hay que encontrar decisiones, pero ni siquiera mahaniki napon. Difícil, patzún y akatech, si rox xamanach confianza, kiken de autoridades, kerox yekaya apon. Reyes enrajo tiempo, reyes enrajo oportunidad. Y xinbih hunch keri, nrajo y banatakar, y xinbih che, taia por lo menos junch na chue, y si chpan junch na, reyes banon, lo peor, ta banau tzil, ke amolor y chaunach, y tibelesag reyes fatal, porque marquantakot xpare humchayze. Y en siempre, xinbih, matiosh cheri dios, sirvanon bendecir, y manachta necesidad, y peba be, pero mientras en ciudadano, mientras en kest, xinbih cheri, vach lew, xinbih chanono obligación, por lo menos, chinchaban, lo mejor, xipare humchayze. Matiosh, janina, che be, vachalach, y diferentes iglesias lleve también y nos van a acompañar nunca se van a imaginar que coja ni el apoyo de parte que es ni el apoyo que viene don rey esta van a ucil don rey esta van a ucil van a ver una situación de del compromiso y no ajen que nos van a ucil y nos van a ayudar sin tiktú cheri dios sin japan lo mejor harim rayij hachel komo incoga varechun orare y xin tzu apon que no gel tranquilidad si kohun vijané tal y tal yin vij polo menos cheri dios chok chokri pensamiento chok chokri van parwiri samax ken jajón japan kinito tía oportunidad jun kose importante kichkan bin siempre chabachke kosa nkajón kapen katokki chachalah En una ocasión, los reyes de Navaj, en un periodo de tranquilidad, pero no llegó para el mercado, porque era un problema. En una ocasión, los reyes de los autoridades, los reyes de los cambios, los reyes dispuestos. No hicieron cambios, los reyes de los pensamientos. Pero mientras los reyes de los cambios, los reyes son difíciles. Una cosa interesante es que los reyes de los candidatos, los reyes de los reyes, los reyes de los reyes, los reyes de los violencia, los reyes de los homogos y los reyes de los detalles. como candidatos en cabellas cámaras, cabellas cámaras para colegio, pero aquí también, no es un cabellón, Cichpan y familia, verdaderamente cuesta enseñanza, disciplina, y cuesta buen ejemplo, llamando con necesidad, y gota de policías. ¿Están dispuestos por lo menos a combatir la delincuencia desde el país? Porque no es realmente la situación. Y responsabilidad. ¿Están dispuestos a la violencia? ¿Están dispuestos a la violencia? ¿Están dispuestos a la violencia? ¿No vi un chiquere diputados, don Reyes, y cómo está el problema de violencia en Paxum? Pues gracias a Dios no hay tanto. Porque si hay, yo le puedo mandar el destacamento si usted quiere. Pero Mahatari disolución, Huachalal. Un ejemplo que no hajo, porque no hajo conciencia, Chejo Nojel. No vi un Huachalal bajo una aldea, don Reyes y a Checa, Nabaná, Parvir y pañales desechables que ponen el patahpey a Baxquel Tugar. A Chiquetan, Quibirri, autoridades, comunitarios, Sinbis, Chibé, Cachalal, domingo a las seis de la mañana, y Ojeri, en Jabemolón, Ojeri, pañales desechables, que di Cachalal, vecinos, que aconquen Chabachqué lugar. Responsabilidad, que me chile, autoridad, responsabilidad, Chiroj, Cachalal, Ciroj, Cajoh, Mbatsun, Choc, Choc, Tibanao, Cil, Cajito, Cachalal, Tibanao, Cil. Campari, Cachalal, que en Kikekna, ahí es Río Xleca, después de Vialinda, no van a colaborar. En Katoqui, hay un lugar en Chica y Ongen, ahí es, en Chico, exclusivamente, ahí es, la autoridad, como modo, y en como modo, donde había policías, pero me ha dado la solución. En el lugar, en Katoqui, hay un policía, que no va en cuenta, a Chico, en Katoqui, en Kais, o tamo, en Kaxar, y centavo, para mi, mucha necesidad, que camón, en Kaxar. Así que, Kachalal, no hajón, que tú, huzul, chive, sin cajón, halatej, pa, tibana, uxil, paniká, de Xcovi. Rójrio, autoridades, Kameh, únicamente, os representantes, y vichirish, pero, de cambio, paniká, de Xcovi. Rí, matas, decisiones, paniká, de Xcovi. Rí, desorden, que coa, ve, ojalá, rí, grupos organizados, taxistas, microbuseros, y, rí, rí, último, que, que, kiyon, ha, ni, problemas, tibana, colaborar, ken, rí, katnamit, sin, habeno, obedecer, reglamento, sin, cajón, orden, tibana, otsil, habana, oj, un, kibir, bueno, ya, napon, rey, es, un, jabe, olo, momento, pero, creo, que, va, be, necesario, un, jabe, lo, posible, sin, jabanaka, aplicar, rinormas, que, legalmente, establecido, y, ojalá, katnamit, y, tota, porque, rifaz, el, kibir, bueno, si, este, se quiere poner los moños, pues, vamos a quemarlo, vamos a destruir su casa, pero, chrino, ajó, apoyo, y, chrides, porque, manión, tayén, coa, poyo, bachalal, y, coyo, ve, realmente, chrides, rincompromiso, rincompromiso, en, cabaná, y, en cabaná, administrar, y, recurso, de la mejor manera posible. Un tuch, chrides Dios, estudiata sabiduría, estudiata paciencia, estudiata comprensión, y, sabach, qué cosa, kerish, ni, tzad, ni, vashach, kish, lumpe, y, tibir, shwe, don reyes, achkén, aben, porque, necesario, seguramente, según, ni, na, mientras, atkoch, la, kech, ba, chel, como, natsape, habib, pero, mientras, si, apon, verdaderos, y, buenos, patzuneros, in, kahoy, atkito, por lo, menos, y, ningo, dispuesto, por lo, menos, chin, no, agash, consejos, no, agash, orientación, no, man, segir, achel, como, in, set, tombe, por lo, menos, y, ket, man, no, es, ch, seguramente, kit, ton, go, pensamiento, totalmente, entonces, ojalá, que, si, atkari, confianza, es, kohitota, is, tibir, ka, ach, ke, kar, gamon, shin, ha, bani, pe, par ki, islandip, konb odshivé, regrupo, liekkó, f genauайš, pandex, honohora, fgi, ober, parikaki, diferentes, politikos, pereo, mit shiz pudiz què, desde, momentu, tabén, vinhafe, konb izh, komo, noviembre, simbih udh, ze e shpetenack k pa representación, che pun, partido, siguramente, más taban, ta, coincidir fazer porzema, A partir del 6 de septiembre en adelante, partidos políticos que callaquen para un lado. Tristemente, ni partidos políticos, oh, quicharón. ¿Cómo es posible, Paxun, 55 mil, 56 mil habitantes, 13 partidos participando? Manac, unidad, Manac, Ajoab, ¿eh? Estados Unidos, potencia, Caí, partidos, Limacia, Calajín. Y indi, Xkeri, Xachalal, Xanang, Ajoab, Xelengibir, Xachalal, Xanang, Ajoab, Xachir, Chinchabanari, Samaj. Xabaj un compromiso. ¿Quién es posible, cualquier decisión, Xabaj que decisión, quito, porque el incentimiento, y la decisión de la decisión es especialmente lo mejor así de que un vez más remedios de comunicación vamos a aprovechar ojalá ojalá que este evento va a responsabilizar o no hay un mecanismo por lo menos que hay sugerencias que hay una educación tristemente con medios de comunicación que hay un valor que hay un valor que hay diferentes medios que hay cosas creo que es suficiente que hay un valor pero nunca como traición e hipócrita diferentes maneras sin por lo menos expresar y la molestia y seguramente hay un pensamiento así que tal vez si yo demasiado y en la y yo más todavía pero coca siempre y cuando que manaje intereses personales de lo contrario y en chama estimanta acceder porque creo que necesario co autoridad pajaví de lo contrario así que invitación chivechis bono gel patoji y jaban a lo mejor janina matiu chivechis mario oportunidad haré ingo reyes patal y alcalde loco dispuesto y chivis jaban a atender janina matiu chivechis haridios chistó y haridios chas con toro janina matiu chivechis 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 chivechis